de la tarde, 10 minutos, estamos de tu lado en el Caribe, en Santa Marta, mientras la comunidad católica crece día a día, el número de sacerdotes católicos disminuye. Este déficit tiene a los curas corriendo bases para realizar a tiempo las misas y otros actos litúrgicos. Estamos en vivo con Winton de Farías, allí una sociedad tradicionalmente religiosa. Winton, adelante con los detalles. Hola, Mabel, buenas tardes. Así es, preocupados se encuentran las autoridades eclesiásticas de la capital del Magdalena por la falta de sacerdotes. Según un último estudio realizado por la diócesis de Santa Marta, habla que de cerca de 118 parroquias que existen en la capital del Magdalena, solamente hay 83 párrocos para atender toda esta serie de actividades litúrgicas que se deben realizar en la capital del Magdalena y que actualmente a veces no se realizan por la falta de curas. El padre Fernando González, además de ser rector de un colegio de la diócesis de Santa Marta, debe estar atento los fines de semana, pues en cualquier momento lo llaman para oficiar misas en parroquias donde los sacerdotes son insuficientes. Hoy en día, pues realmente el número de sacerdotes es muy reducido para las necesidades que tiene la iglesia católica de atender a todos sus fieles. El seminarista Heinis Álvarez dice que sabe por qué los jóvenes le huyen a este compromiso. Quizás dejar cosas que el mundo nos presenta o nos muestra resulta bastante complicado porque este es un camino de mucho sacrificio. Es un camino de dejar cosas por centrarse en alguien en concreto que es Jesucristo y seguir a Jesucristo significa de pronto no negarse a tener una familia, no, sino a optar una opción de vida, sí, que es pues no estar llamado a la vida matrimonial. Pero también hay otras razones que desmotivan a los jóvenes al momento de tomar su decisión. Miedo de pronto a los compromisos, a los compromisos serios, a los compromisos concretos, a los compromisos ciertos. Por eso muchas veces los jóvenes de pronto no optan por esta vida. Actualmente la curia de Santa Marta cuenta con 83 sacerdotes para 128 parroquias y muchos de ellos ya superan los 80 años. Por eso la iglesia busca con urgencia nuevos sacerdotes para esta zona del país. Es de destacar que son ocho años lo que tienen que pasar estas personas, estos jóvenes, desde muy temprana edad hasta que puedan graduarse en el Seminario Mayor San José de la capital del Matalena. Información desde Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!